En las últimas semanas, meses, hemos hablado en largo y tendido de ArcelorMittal y siempre haciendo referencia al nivel de los 30 euros. ¿Por qué? Porque se trata de una resistencia formidable, no es una resistencia cualquiera. Estamos hablando de los máximos de 2013-2014, estamos hablando de los máximos de 2018 y estamos hablando de los máximos de este año. Ahí, dilataciones puntuales aparte, está la zona de control, en esos 30 euros. Además, el título ha subido casi un 400% de los mínimos de marzo, lo que quiere decir que es normal que se tome un respiro. Este ha llegado a niveles de resistencia claves, pero ha llegado extasiado, ha llegado muy cansado. De lo que seduce que ahora mismo no es momento de comprar, sea caso de mantener o incluso se puede pensar en reducir posiciones alcistas, reducir riesgo de la posición, porque ya sabemos cómo se la gasta este título cuando decide caer. Ahora bien, un cierre mensual con holgura, con fuerza, por encima de esos 30 euros, sí que sería una señal de fortaleza a tener en cuenta, porque podemos hablar de una confirmación del inicio de una gran figura de vuelta al alza en términos de medio y de largo plazo, pero vamos a exigirle que cierre claramente por encima de esos 30 euros en velas mensuales y con holgura. Gracias. 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 Gracias.